www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los vehículos llevaban dirección hacia la ciudad de Cuenca, comentaron quienes se encontraban dentro de las unidades. Los conductores disminuían la velocidad para pasar por el rompe velocidades, pero de pronto ocurrió el incidente, comentó la conductora del Jeep. Dijo que perdió el control por el impacto de un automóvil en la parte posterior, por lo que se estrelló contra el muro de una vivienda. Similar situación ocurrió con otro automóvil que quedó a pocos metros en la mitad de la vía. Personal de bomberos en sus dos ambulancias llegaron al sitio. Brindaron primeros auxilios a varias personas, comprobando que no presentaban cuadros graves. Tras examinarlos, siete de ellos fueron llevados al hospital de Girón con contusiones para ser valorados con mayor detenimiento. Minutos después fueron dados de alta. Los daños materiales en los tres vehículos y muro de la vivienda son de consideración. Los tres autos fueron trasladados a los patios del Centro de Retención Vehicular de la Comisión de Tránsito en Lentag. Uno de los conductores quedó bajo custodia de agentes de tránsito mientras se determina responsabilidades. De acuerdo a un informe de agentes de tránsito, se indica que el chofer de uno de los vehículos registró positivo en la prueba de alcoholemia, en tanto que las conductoras registraron cero licor. A esa hora del domingo hay alto tráfico hacia la ciudad de Cuenca. Moradores del lugar manifiestan que no hay respeto hacia las señales de tránsito ni a los límites de velocidad. Algunos conductores corren, como en autopista, a pesar que es zona urbana. Incluso volquetes bajan a velocidades exorbitantes, manifiestan. De la misma forma, dicen que los rompevelocidades no son perceptibles porque la pintura está deteriorada y frecuentemente se dan frenazos porque los choferes se percatan a último instante del obstáculo.